Nada. Tampoco. ¿A ver qué peli ponen? Bah, esta ya la he visto. Uh, esto no me gusta nada. Ah, eso tampoco. Yo no sé qué pasará con la televisión, pero cuantos más canales tiene, más mala es. Antes, cuando había sólo dos canales, era mejor. ¡Abuela! ¡Truco o trato! Pero, Javirico, ¿de qué me has disfrazado? De uno de los monstruos más terroríficos de nuestros tiempos. ¡Peppa Pig! ¿De Peppa Pig? Sí, Peppa Pig, esa horrible criatura mitad niña mitad cerda que provoca pesadillas en todos los niños del mundo día sí y día también. Pero, Javirico, Peppa Pig no es ningún personaje de terror. Que no es ningún personaje de terror, dice. Entonces, ¿cómo explicas que desde que vi el episodio Vamos a la compra, sufra pesadillas todos los días? No lo puedo explicar. Ahí lo tienes. Pero, Javirico, en cualquier caso, deberías disfrazarte de algo más apropiado para Halloween. No sé, de vampiro, de asesino en serie, ese tipo de cosas. Venga, vamos a buscar un disfraz. ¡Qué lata! Madre mía, pesadillas con Peppa Pig. Habrá que tardar en enseñarte a Mazinger Z si no eres capaz de tirarte por la ventana. Venga, José Mari, así, despacito, despacito y tranquilo. Tú no te alteres, ¿eh? No, mujer, venga, que tampoco es para tanto. No exageres. ¿No exagere? Pues ya has oído lo que ha dicho el médico. Que tienes arritmias y que tienes el corazón muy débil. Que tienes que cuidarte, que tienes que estar en paz, tranquilo. Voy a hacerte una tila, ¿vale? Venga, pues. Venga, descansa. ¡Truco! ¡Truco! Pero, ¿de qué vas vestido, mantecón? De Peppa Pig. ¿De qué? De Peppa Pig. O José Falacerda, como prefieras. Este chico es imbécil. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta mi disfraz de Halloween o no? ¿De Halloween? Pero, ¿cómo me va a gustar? Si un disfrazado de celda no da miedo. En todo caso, da hambre. Bueno, pero tú te has asustado. Pero, ¿por qué me has ventado en la oreja? Pero, ¿qué pasaría si Peppa Pig, además de gruñir, tirase petazos? ¡Semani! ¿Pero qué haces? ¿Quieres hacer caso al médico, por favor, que te ha dicho que estés tranquilo? Hace el favor de no tirar petardos ni saltar. ¡Madre mía! ¡Túmbate y descansa! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Por fin! ¡Una película que me gusta! ¡El exorcista! ¡Josemani! ¿Por qué gritas? ¿Por qué ha gritado mi madre? Que no puedes gritar. Que tienes que estar tranquilo, Josemani, por favor. Venga, que no grite nadie. ¡Por Dios! ¡Ay! 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 Perdón, perdón. Es que es la película de miedo y me he asustado. Bueno, me voy a la cama. Mejor. ¡Truco! ¡Ah! 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 ¡Josemani, por favor! ¡Pero no te ha dicho el médico que tenías que reposar y estar tranquilo! ¡Ay! ¡Qué desobediente es! ¡De verdad! ¡Josemani! ¿Conoce? Anda, Javier, me voy a poner un vaso de agua para tu padre. ¡Josemani! 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 ¡Josemani!